Desde que dejó el compromiso del noviazgo, a Jeanette García le han sobrado pretendientes, varios de ellos del mismo medio del espectáculo. Se dijo que Luis Miguel andaba tras sus huesos, y también fue nota cuando Jair le comentó tras sus publicaciones en su cuenta de Instagram, mostrando su parte trasera, como suele hacerlo. Esta vez fue Maca Carriedo, su compañera conductora, quien le lanzó un comentario coqueto. Disculpa, Jeanette. ¿Para llover hoy? El comentario fue en reacción a la publicación de Jeanette en traje de baño. Y Jeanette le respondió, mira, Galilea Montijo reclama a productora de hoy por error con película de Cuarón precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!